Y ahora, en la tercera parte de su programa, quiero hacer mención especial al pueblo de Diriamba. ¿Por qué? Porque ya adelantó su celebración por el onceno aniversario de la Declaratoria del Huehuense como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. La UNESCO lo proclamó el 25 de noviembre del 2005. O sea, ya dentro de unos días, en el otro mes, pues serán 11 años. Entonces, celebraron los Diriambinos con Ron Alavut y los muchachos que se vistieron de Huehuense y se presentaron el 14 de septiembre en la plaza, en los desfiles patrios. Llegaron a Diriamba. Ahí se presentaron y todo fue para saludar al Huehuense en su onceno aniversario como obra oral e inmaterial de la humanidad. Felicitaciones al profesor Ron Alavut y también al pueblo de Diriamba. Y que mantengan su Huehuense. El Huehuense es orgullo, es patrimonio, es nuestra primera obra de la literatura nicaragüense. Repito, nuestra primera obra de la literatura popular nicaragüense. Bien, ahora quiero saludar en Ginotepe a mi amigo Luis Lezama, Lezamón. Pintor, dibujante, exquisito dibujante. Lo encontramos en su taller. Estaba dándole los detalles a un cuadro de los Rolling Stones. Ahí están los cuatro Rolling Stones. También nos enseñó otra obra. Este Lezamón es un pintor que se adentra en su obra. Pinta un trabajo cada mes o cada dos meses. Así es, muy fino. No es comercial. Saludamos a mi amigo Luis Lezama, Lezamón. Esperamos ver pronto una exposición. Poco es para exponer y para reunir su obra. Le cuesta mucho. Ahora vive en Ginotepe. El mercado ya se fue a otro lugar. Él quedó en su casa, en Ginotepe, que quedaba precisamente en el mercado. Hombre, me dice pintor, comencé con el retrato político, colaborando con el FED, haciendo los retratos del 23 de julio, haciendo propaganda política, retratos en campañas electorales. Entonces me costó condensar el retrato. Y bueno, el hombre comienza a pintar a los 50 años. A los 60 tenés que decir, este soy yo. Yo espero heredar unos lienzos en varios estilos. Pintar barroco, pintarlo en mañerita, pintarlo en estilo renacentista. Quiero saludar a Agustín Lara, revolucionario. Vive entre Ginotepe y Nandaime, entre Carazo y Granada. Ahí tiene su casa de campo. Nos atendió con Gilberto Rodolfo y conocimos su restaurante, Casa de Campo, cuyas especialidades son los surtidos, el surtido Don Ricardo, el surtido Don Agustín. Y también conocimos esa espaciosa casa, donde está ubicado este restaurante, Casa de Campo. Hecho con materiales de la zona y un estilo que nos recuerda un poco a la arquitectura tradicional, esas grandes casas coloniales. Ahí estuvimos, con Agustín Lara, hablando un poco de Huigalpa, hablando de la comida, hablando de historias. Y también, hablando de historia a propósito, nos llevó a conocer el árbol del Cuncuat, donde sacan el postre. Yo no lo conocía. Parece un jocote, pero un poquito más grande. Y de esa fruta hacen mermelada y sirven el postre en su restaurante. Algo muy original. El Cuncuat. Yo conozco el Toncuá de Chinandega, pero este es Cuncuat. Y dice que es una fruta que solo hay de origen asiático. Esa fue parte de los secretos que nos dio a conocer Agustín Lara. Aquí le deseamos éxito en su labor como empresario y turístico. Muchas gracias. Y vamos a ver cuándo regresamos por ahí, para conocer otros platos y postres tradicionales. Hace pocos días, la semana pasada, estuve en Hispamer. Y ahí, invitado por Marcos Casanova. Estuve presente cuando estaban, en ese momento, hablando sobre el libro Galil vs. Fal. O Fal vs. Galil. Estuve presente en ese momento. Llegué cuando el escritor, Marcos Casanova, hablaba sobre este libro, que es testimonial, es la historia de los guerrilleros del Frente Sur, de las circunstancias que se vivieron y algunas no están reflejadas en la historia. Marcos Casanova se encargó de hacer este libro con ese objetivo. Y ahí estaba a la venta, Selena López, esposa de Rafael Casanova, tenía a su cargo pues esta actividad, de vender estos libros. Y estaba toda su familia y amigos y amigas. Miré muchos combatientes del Frente Sur. Ahí estaban los muchachos del Frente Santinista y ahora con más edad. Vamos a ver a Marcos. Es bien importante, lo cuento como anécdota, ¿saben por qué? Porque cuesta mucho en una obra tan pequeña, en un esfuerzo, en un lapso de tiempo tan corto, meter todas las cosas. Pero yo creo que lo que a mí me gustaría es que esta pequeña aproximación a la realidad, esta foto que es la mía, pues, de toda una película, pudiera quedar como una pauta para escribir hechos que en la historia han venido quedando. Ahí está Tamara, la esposa. Él es el que me narra los hechos de uno de los, de donde digo, un santo en la calle de los millonarios, una virgen en la calle de los millonarios, que es la calle principal contigo al comando de Rivas. Y él, uno de los jefes de ese contingente que prácticamente, si la guardia ha detectado, les crea un cerco, eso hasta ahí llega. Estaba el padre Gaspar, estaba en Pastora, varios compañeros ahí. Pero la escuadra donde estaba Francisco Gutiérrez, es donde estaba Guillermo y es la que se enfrenta de frente al comando. Junto con Carlos Brenes, que es el que abre la puerta del comando y sube, pues, al campanario y hace los disparos con un arma que no era apropiada. Y nos vamos, queridos amigos, con la invitación para que estén con nosotros la próxima semana. Vamos a ir a Masaya. Ya Masaya rompió los fuegos desde hace más de un mes. Ya pasaron los abuisotes. Ya también está en su apogeo los Toro Venado. Ya pasó el Toro Venado del Caminito de Gloria, el Toro Venado del Pueblo y ahora viene el Toro Venado de la Carmen Toribio, el Toro Venado del Malinche. Un saludo para los Masaya que viven y sienten la tradición. Nos vamos con el grupo Kumaika de Matagalpa y al frente de ellos, don Mercio González y Omar Avilés. Hasta la próxima semana en Así es Nicaragua. Por Canal 6, Nicaragüense, por el Gracias de Dios. Gracias. 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 Gracias.